un saludo a todos nuestros seguidores del canal espero que este programa va a ser de mucha bendición mi nombre es simeón y soy de bulgaria yo era un niño bastante normal tenía una familia muy buena me cuidaban mucho mi madre y mi padre son divorciados pero siempre me cuidaban nunca me ha faltado nada y mi vida ha sido una vida normal en el colegio todo me iba muy bien pero siempre estaba buscando algo siempre estaba buscando respuesta de todas las preguntas que tenía de dónde vengo donde voy siempre buscaba las respuestas de la vida y nunca la podía encontrar estaba buscando la libertad que el mundo no me pudo dar siempre sentía vergüenza siempre me sentía que soy menos de los demás y mi vida iba para abajo iba para abajo estaba buscando las respuestas por por todos lados mis amigos no me podían responder a el alcohol y la droga tampoco pero al final un día un día me hablaron de jesús un día estuve en una reunión y nunca nunca me había sentido igual sentí algo diferente que no sabía qué es no no me lo podía explicar y me hablaron de 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 cristo me hablaron de del hijo de dios que puede traer libertad en mi vida que puede darme gozo y paz en mi corazón yo sentí algo muy fuertes me sentí me sentí cerca de dios sentí su presencia aunque no sabía que es y empecé a orar empecé a clamar a él y él no tardó no tardó vino con con fuerza y cambió mi corazón enseguida yo me sentí ya libre ya podía hablar podía reírme podía sentir su paz y y su gozo estaba estaba salvo con que no entendía estaba estaba ya salvo jesús vino en mi corazón cambió toda mi vida ya ya no tenía respuestas todas las preguntas todas las respuestas la la tenía la encontraba en la en su palabra empecé a leer la biblia empecé a orar empecé a estudiar la su palabra y y eso la verdad que llenaba mi corazón eso fue hace años pero hasta el momento yo sé que él siempre ha estado conmigo nunca me ha dejado siempre su mano estaba sobre mi vida aunque tenido momentos muy difíciles he sentido siempre su presencia como en el primer día cuando él tocó mi corazón yo yo sé que jesús es es vivo jesús vive en nosotros y te puedo decir hoy que él puede salvar tu vida puede traer gozo y paz en tu corazón él es él es vivo no está en la cruz él ha resucitado y te quiere te ama y no sé si tú crees o no pero yo te testifico jesús puede cambiar tu vida por completo como lo ha hecho en la mía yo sé que hay muchas dificultades y problemas y pero siempre podemos confiar en él siempre yo puedo confiar en él él es mi salvador y nada más chau 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 Gracias por ver el video.